¡Buenos familias! ¡Sesión improvisada! ¡A ver qué sale! ¡Buenos familias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Preparing another check. Be alarmed. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así manteniendo el aplote, apuntándote con mucho sal de compresión No se lo creen que no exista, pasa de vista, se arropece, no me capiza Para dejar de ser tu conquista, y entiende que no esperas el estilo Seamos refrensiendo a ver a tu sonido, tu pareja, siempre creces esta breve Echa el punto de intención, subir un escalón, el entorno es tuve Y así crea que lo de la producción, que es la semilla, el puente es tuve El enemigo con potencia, a la luna por mal, que apose, es mi sentencia Practicar este pie, solúdico, con un poder, sentir tu repotencia Jotarte, en este ritmo valorado, con un ritmo consagrado por algunos Colocé, romantismo, así mismo se conservan en la banda, su manera Olpeando, solo un disco, pasa la vela Tiene para otros un dilema, seguir siempre estos valores Son comandes agroñeros, hincha discos de postales Tiene el player, su careto, no merece el respeto Solo vive en el momento, y no muestra el sentimiento Que es la clave del talento y esperanza Los de las lunas ya llegaron, ahora tiene la alabanza Lo que esperaban, un final a su medida Ser famosos con un disco, y pasar la mejor vida Pensamiento de su vida Consecuencia de firmeza Se, 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 seguidor de vieja escuela Un, 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 un problema ¡Gracias por ver el video! 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 He died of an overdose He died of an overdose ¡Madre mía, familia! Escuchar este tema, escucharlo porque es un ángel cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, familia! Este tema se lo dedico a seco que sé que te gusta, tete ¡Madre mía, familia! ¿Por qué? ¡Madre mía, familia! Adiós ¡Madre mía, familia! ¡Esta tía viene del cielo maquinario! ¡Esta tía viene del cielo maquinario! ¡Madre mía, familia! ¡Eh! ¡Eh, que no ha acabado la sesión! ¡Que no ha acabado la sesión! ¡Hacaba la sesión! Aunque yo pare el disco, eso quiere decir que hemos entrado en los 20 minutos finales y te voy a meter en un infierno, Hidroys, donde te vas a quemar y tu alma se va a venir conmigo. Por lo tanto, comenzamos 20 minutos de infierno, Hidroys. ¡Espartanos! ¡Esta noche llenaremos en el infierno! ¡Espartanos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!